Ayer aquí en este espacio expusimos el caso del médico especialista del urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca que fue detenido y está preso tras ser acusado del delito de abuso de autoridad por la hija de un exdiputado local allá en Chiapas. Recordar que el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca atendió a Miguel Arturo Ramírez López exdiputado local, político pues local en Chiapas, quien falleció finalmente de COVID-19 en el Issste Chiapas. El médico fue denunciado por la hija del exdiputado local y fue acusado de abuso de autoridad. Lo que hizo el médico urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca fue pedir medicamentos que no tenía el hospital para poder atender a el enfermo y desafortunadamente perdió la vida. Está encarcelado actualmente, está acusado le digo de abuso de autoridad y hay en Chiapas un malestar en la comunidad médica de manera importante y hay también un malestar social. Primero porque estamos otra vez frente a un caso evidente en el que la autoridad parece haber actuado por consigna política, por influyentismo y no necesariamente porque haya habido detrás una investigación seria. Todos sabemos, todos, las dificultades que se están enfrentando en las instituciones públicas de salud por la carencia de todo, de medicamentos, de insumos, de personal adecuado, etc. Y en medio de esas condiciones la Fiscalía de Chiapas ha dado otro patinón más porque lleva varios en lo que va del mes y han dado con esta decisión de meter a la cárcel al médico. Ayer unos 500 médicos, enfermeras y trabajadores de diversos hospitales públicos en Chiapas incluso médicos de la comunidad de actividad privada marcharon para exigir la libertad de Gerardo Vicente Grajales Yuca lo hicieron pues para exigir justicia, consideraron que es un auténtico atropello por parte de la Fiscalía de ese estado haber actuado de esa manera. Exigen que se haga una investigación para las autoridades también del Istech o del Istech Chiapas porque los directivos habrían colaborado con la Fiscalía para engañar al médico y ponerlos a su disposición para que pudiera ser capturado y llevado a la cárcel para que no tuviera, vamos, ningún espacio y oportunidad de defenderse. Este es el escenario que haya en Chiapas, retomamos el tema, nos siguen pidiendo desde Chiapas y atendemos, hacemos eco con mucho gusto de esto que nos están diciendo si no se exhibe, si no se exige, está en la plataforma change.org una iniciativa que todos pueden firmar, todos podemos firmar para que el tema sea revisado y a la medida que pasen los días y las horas a la Fiscalía de Chiapas se le va a hacer bolas el engrudo con este tema que socialmente ya significa un problema por la gran inconformidad que hay ya en el estado de Chiapas. Decíamos ayer que la comunidad médica en México parece estar destinada en medio de esta dificultad de la pandemia de COVID-19 parece estar destinada pues al acoso, al acoso social, a la agresión. En algunos casos les reportábamos hace unas semanas la familia de un médico en Paracho, en Michoacán, también que tuvieron que salir de su casa, de su pueblo, porque fueron agredidos por una turba, de lo cual no se ha informado nada en Michoacán si hay detenidos o no. El gobernador juró que iba a haber responsables y bueno, todos los casos que hemos acumulado en Yucatán, en la Ciudad de México, en Sonora, en San Luis Potosí, en fin, las agresiones que ha habido en contra de la comunidad médica. Lo que sí es muy preocupante que comience ya a suceder es que de las agresiones, del hostigamiento se pase al asesinato. En Guerrero, en el municipio de Huamustitlán, en la zona de La Montaña, hay un gran enojo social y una gran preocupación por el asesinato de la directora del hospital comunitario, la doctora Mélida Oronato-Honorato-Gabriel, que fue asesinada el pasado viernes 24 de julio, a las 4 de la tarde, cuando viajaba a bordo de un vehículo con su hermana. Sujetos armados a bordo de una camioneta, según se sabe, habrían interceptado el vehículo de la doctora, abrieron fuego en contra de las dos mujeres, iban dos mujeres a bordo del vehículo y mataron a la doctora Mélida Honorato-Gabriel. La hermana resultó herida y hay una exigencia pública de que haya una investigación, se dé con los responsables, pero sobre todo que se dé garantía a la comunidad médica que trabaja en estas zonas alejadas del estado de Guerrero para que puedan hacerse un labor. El gobernador del estado, ya lo sabe, se pronunció con el enojo que dicen tener, declararon que se trataba de un acto cobarde. La secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Beatriz Vélez, condenó a las autoridades a que se esclarezca el crimen de la doctora. Y, como suelen pasar en estas cosas, es muy probable que eso termine en la estadística también, en otro caso más también, en investigaciones que apunten a que algún grupo criminal que opera en la zona con toda impunidad cometieron el delito sin mayor explicación. Los pobladores de Huamuxtitlán han recibido un llamado para que resuelvan sus problemas políticos y sociales de otra manera, con lo que se intuye que podría ser un problema entre algunos habitantes de la comunidad. Por lo pronto, les damos a conocer esto que acaba de pasar allá en la montaña de Guerrero otra vez, una vez más, la comunidad médica en medio de este escenario en el que no se dice nada, no se dice nada más que los reconocimientos públicos porque son unos héroes, pues serán muchos héroes, pero hay que hacer algo, tenemos que hacer algo más contundente y más claro para evitar que sean agredidos, que sean encarcelados por hacer su labor o que sean asesinados impunemente como el caso de esta doctora allá en la montaña de Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!